El 5 de diciembre de 2023 se puso fin al tratado de libre comercio entre Taiwán y Honduras. Es la última fase del rompimiento de las relaciones entre ambos países tras la decisión de la presidenta hondureña Xiomara Castro de acabar con las mismas. Castro prefirió la alianza con China y están negociando un TLC. Pero la decisión del gobierno de Castro tiene un alto costo que pagarán los productores y empresarios. Ahora deben pagar un 20% de impuesto para enviar camarones a Taipei. Este impuesto significará un gran sacrificio para las pequeñas procesadoras de camarón de la zona sur de Honduras que tendrán que despedir a parte de su personal para seguir operando. Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ANDA, explica a expediente público qué pasará con el rubro camaronero de la zona sur de Honduras en los próximos meses. ¿Qué impacto tiene para los exportadores de camarón finalizar el Tratado de Libre Comercio con Taiwán? Taiwán había empezado a disminuir el precio de compra porque había una competencia desleal de parte de un país centroamericano triangulando camarón con Ecuador. Nos reunimos con la Cancillería y básicamente habíamos quedado, prácticamente el problema resuelto, únicamente faltaba una nota de parte de Cancillería para el gobierno de Taiwán para que el gobierno de Taiwán accediera pues a la negociación que ya habíamos hecho. Lastimosamente la decisión del ejecutivo en su momento fue una ruptura intempestiva con Taiwán, prácticamente dejó a todo mundo sorprendido, inclusive a la gente de la Cancillería con los cuales habíamos hablado. ¿Cuál es la diferencia de exportar camarón a Taiwán y a China? Todo camarón que exportemos desde esta fecha y que llega a Taiwán después de 45 días de tránsito va a significar un sobrecosto de 20% sobre el valor de venta. Definitivamente pues es una desventaja enorme porque China hasta este momento, aún que se está negociando el tratado libre de comercio, tampoco hay garantía de solución porque tenemos que China, los acercamientos que hemos hecho, que hemos ido a dos ferias, a una feria y a dos misiones comerciales, básicamente lo que hemos encontrado son el 50% del valor que hemos vendido a Taiwán, ese valor que estamos consiguiendo ahorita, la mejor oferta. ¿Con qué mercado se quedan? ¿Taiwán o China? Estamos todavía en una etapa, en un umbral que no es seguro, básicamente vamos a lo desconocido, seguimos buscando mercados, pero en este momento Taiwán todavía es un destino principal, que es el primer destino del camarón hondureño, seguido por México y seguido por Europa. Lógicamente ninguna empresa puede aguantar una baja del 50% en el ingreso por venta de camarón para poder buscar un mercado nuevo, porque ninguna de las empresas que yo conozco en industria tiene tanto dinero como para que puedan perder el 50% de su precio de venta, únicamente por conocer un mercado nuevo. Tenemos que ir poco a poco. ¿Hay despidos en sus empresas por el rompimiento de Honduras y Taiwán? Han habido empresas que no han podido operar porque estaban básicamente todo su mercado era Taiwán. La incertidumbre que provoca y que provocó en aquel momento ha hecho que una empresa que tiene 1.200 hectáreas tenga su finca sin cultivar. Básicamente ahí se han perdido empleos. Hubieron también productores que no sembraron. Sembrar, repito, es comprar larva en laboratorio, introducirle a las lagunas y ese le íbamos a sembrar para que la gente se entiende que no es agricultura, sino que es acuicultura. Tampoco están trabajando sus fincas porque justamente la incertidumbre que tiene y disminución de precios de venta con incremento de los costos, obviamente hay empresas que no pueden seguir operando. El camarón se convirtió en el 2023 en el cuarto producto de agroexportación de Honduras después del café, el aceite de palma africana, el melón y la sandía. Las exportaciones de camarón ascendieron a más de 60 millones de dólares a septiembre de 2023. De esa cantidad, más de 20 millones de dólares provienen de ventas a Taiwán.